Con una inversión de casi 3 millones de pesos, fue inaugurada la zona de transferencia en las instalaciones del Centro de Almacenamiento de Materias Reciclables, que contará con almacenes para el PET y otro tipo de desechos, además de que dicha obra contará con el techado para todas las áreas de esas instalaciones, según informó el director de Obras Públicas, Miguel Salas. Bueno, la inversión es alrededor de 3 millones de pesos, la total de la inversión, la inversión viene incluyendo que es la techumbre, la iluminación, el piso de concreto y en las dos partes, tanto la nave número uno, la nave número dos que tenemos aquí visualmente, que tenemos ahorita ya instaladas y construidas, donde se van a determinar las áreas tanto de PET, cartón, vidrio y lo que son material electrónico y lo que es esta parte, creo que es el almacenaje total de las pacas que se están colocando ya realmente en esta área. Esto viene definitivamente a tener una buena captación de todo, como debe de estar, ¿no? Sí, así es. No sé si se han fijado ustedes que en el reloj de la ciudad estamos colocando unos contenedores, unos contenedores en los cuales son para incentivar a la misma sociedad consumenleña de que participe a lo que es la selección de la basura, porque realmente nuestro relleno sanitario, pues ya vieron que el tipo de celda se puede dañar con estos tipos de productos, que no se descomponen con la naturaleza, entonces ya se puede reciclar y se puede mandar a las diferentes áreas en las cuales nos procesan otro tipo de productos. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.